En la infancia me crecí en el campo trabajando Sembrando puro maíz a piquetes sin arado Pero un día me decidí cruzarme yo la frontera En busca de algo mejor ya muy lejos de mi tierra Nada fácil es aquí el ganar billetes verdes Trabajando horas por sala cuando no tienes papeles A veces con buena suerte consigues buenos patrones Hay otras noces así resultan muy mamilones Nos ponen a trabajar En horarios tan forzados No les importa de nada si salimos bien cansados A veces mucho mejor si resultas muy honrado Te saben agradecer No le hace que seas mojado Nada fácil es aquí el ganar billetes verdes Trabajando horas por sala cuando no tienes papeles Ya con esta me despido de este corrido cantando Cosas de la vida cierta que ha vivido un mojado No le hace que seré No Ponenhor